Este es otro episodio de las increíbles historias de tu psiquiatra psicótico Morgue Rodríguez. Hemos conseguido en un allanamiento reciente que hemos hecho, bueno que es lo mismo decirle allanamiento que decirle siembra de prueba falsa, conseguimos un celular en donde hay un grupito de whatsapp muy interesante. Dicho grupo de whatsapp se llama Cocuy 2.0. Este grupo delincuencial son una cantidad de hombres que se reúnen en un reconocido restaurante de la castellana a jalar Cocuy de Penca parejo, pero parejo. Después que se meten una botella de Cocuy de Penca empiezan a mandarse estos nudes por el grupito de whatsapp. Si tú puedes ponchar aquí camarógrafo para que se vea bien. Poncha bien, acércate. Chamo, epa, acércate, anda. No se ve, acércate más. Chico, no ponches nada. Bueno, no importa, lo importante es que estas historias ustedes se las crean porque yo siempre voy a inventarlas para que ustedes crean que 20 años de desidia en nuestro país son culpa de un grupito de whatsapp. Muchas gracias y hasta aquí esta historia increíble de su psiquiatra psicótico Morgue Rodríguez.